Riqueza no es dinero, fortuna es tener Cada silla ocupada a la hora de comer Hoy quiero recordar a aquellos que no están Aquellos que se fueron para nunca regresar De noche miro al cielo y brillan las estrellas Seguro que de arriba siempre me han de cuidar Abuelos y papás, hay primos y amistad Se acabó su camino siempre se les va a extrañar Lágrimas en mi rostro nunca voy a olvidar Y hubo momentos malos también de felicidad Solo se muere cuando se olvida Y aquí, aquí siempre los estamos recordando ¡Empancadores de Durango Viejo! Recuerdos en mi mente de todos los momentos Desde que era niño y así como fui creciendo Siempre con la figura de mis padres y abuelos Caliente siento el pecho cada vez que yo me acuerdo Se aprende a vivir pero nunca olvidar Si el amor fue sincero siempre te va a pesar Riqueza no es dinero, fortuna es tener Cada silla ocupada a la hora de comer